hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Aglaya Arroyo en el vídeo de hoy estaré enseñándoles cómo empacar una pintura en acuarela de una forma bien sencilla en un vídeo anterior estaba hablando de un testimonio de haz las cosas con amor y este es el gatito del cual yo estaba hablando en ese vídeo el vídeo voy a poner el link en la cajita de descripciones para que lo puedan ver no grabé todo el proceso de la pintura del gato solamente una parte para que tuvieran una pequeña idea de cómo que estaba quedando ahora a la hora de empacar yo utilicé varios materiales utilicé cartulina que es lo que ustedes ven ahora que estoy doblando esto era para prevenir que se doblara aunque la cartulina es blanda como ustedes pueden ver usé un stand con un mensaje cristiano haz las cosas con amor o mejor dicho que todo lo que hagas sea con amor y lo coloque en el centro de la cartulina los materiales que estoy usando por ejemplo la tinta es una tinta de tiza que se supone que sé que es rápido pero al usar la cartulina del lado brilloso era un poquito más difícil para que la tinta secara debido a la superficie también utilicé plástico estos plásticos vienen de diferentes tamaños el que estoy usando en este momento es 8 x 10 ya que la pintura que hice es del mismo tamaño pero vienen diferentes tamaños 11 x 14 8 x 10 5 x 7 y si no me equivoco creo que puede haber 11 x 17 este plástico ayuda a que la pieza original no se arruine no le caiga agua eso es lo que queremos a la hora de enviar a la hora de empacar cuando vas a enviar por correo no queremos que nada se moje que nada se dañe aquí todavía la tinta no se había secado tengo que asegurarme de que se seque bien porque si no la tinta se puede regar y puede manchar alguna otra cosa aquí yo estoy utilizando un papel para tratar de quitar el exceso de tinta perdonen que se vea borroso no me di cuenta que la cámara no estaba enfocando bien pero ya tendrán la idea de que de lo que estoy haciendo ya una vez la tinta está seca continúo a colocar la pintura dentro de la cartulina la cartulina yo lado yo la doble y la corte con esa guillotina que ustedes ven ahí ahora mismo yo estoy añadiendo otro pedazo de cartulina no esto no es necesario simplemente que me quería asegurar que no se doblará mucho la pintura pero ese pedazo extra fue algo que quise hacer pero no es necesario para que la pintura no se salga use cinta para amarrar alrededor de la cartulina de esta forma la pintura se va a quedar en su sitio aparte de la pintura es es bien importante la presentación porque la persona va a ver se va a dar cuenta que no solamente tu trabajo está bien hecho sino a la hora de empacar y eso agrada a la vista y te da buen feedback la manera en que tú empacas las cosas trata siempre de hacerlo mejor a la hora de empacar para que la persona se lleve una buena impresión no tanto de tu trabajo artístico sino a la hora de empacar aquí yo lo que estoy añadiendo es un tag que hice con un sombrerito de cumpleaños porque específicamente esta pintura era un regalo de cumpleaños y quise ser el detallista a la hora de hacerle el empaque también añadí una tarjeta de gracias con toda mi información de las redes sociales para que pueda encontrarme o para que pueda decirle a alguien de mi trabajo y me puedan encontrar también añadir unos calcomanías de gatitos todo esto fue extra es simplemente es la primera vez que como digo vendí a alguien que no conozco y quiero que esta persona se lleve buena impresión en este momento al poner la cinta alrededor y tratar de añadir la tarjeta de gracias y los calcomanías de los gatitos estaba viendo que no nada se aguantaba nada se mantenía en su lugar tuve que añadir una tarjeta de gracias y colocar todo dentro del sobre para que de esta manera con washi tape agarrar todo al cartón y que se mantuviera todo en su sitio no quería que ella abriera el paquete con todo dando vueltas por todos lados y tuve que nuevamente usar el mensaje de la biblia todo lo que hagas hazlo con amor añadirlo al sobre y tratar de agarrar el sobre con el washi tape ahora como ustedes pueden ver todo se va a mantener en su sitio y todo y se ve más agradable a la vista de esta manera como pueden ver no todo se va a mantener en su lugar y eso era lo que yo quería la cartulina al ser un material tan blando me di cuenta que todavía se doblaba mucho y yo quería asegurarme de que esta pieza no se doblara no tuviera esquina doblada quería protegerla lo más posible ahí añadió una calcomanía a la cartulina para que se viera más bonito no tenía como proteger la pieza arranqué pedazos de caja para tratar de hacer la pieza un poquito más fuerte pero no me convencía la forma en que se veía se veía mal estaba tratando de la mejor manera posible proteger la pieza como como dije anteriormente pero no logré hacerlo con el cartón y me acordé que tenía unas unos pedazos de corrugado los corte a mano como no tengo una máquina o nada para hacer un corte limpio tuve que cortarlo con exacto a mano las orillas o los bordes no quedaron muy lisos tuve que añadir cinta adhesiva para que para ponérselo alrededor y que no fuera la persona a cortarse con las orillitas del corrugado este material es tan y tan duro que de esa forma me iba a asegurar que nada le iba a ocurrir a la pieza de camino esto una idea para ustedes para que puedan ver el proceso de empacar una pieza y enviarla por correo es algo sencillo es la primera vez que lo hago me esforcé bastante para hacer lo mejor y espero que esto les haya dado idea para cuando ustedes quieran meter alguna pieza ideas de empaque y detallitos que uno debe tener con el cliente espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal si no lo han hecho denle like a este vídeo si les gustó bye bye